excelente mañana raza excelente mañana y bendiciones para todos ustedes aquí estamos a la yarda es lunes vamos a empezar con la chamba estoy esperando que me digan que lo que vamos el primero está esta pieza que no sé que sea ya está lonada y amarrada tenemos una rollos está una con esa lona azul que tampoco sé que sea es un regalo sorpresa acá hay otra de rollos 1 2 3 4 son como 6 7 7 rollos más o menos eso es como libertad ya no nada de amarrar nomás para aganchar y lanzarnos ahí está el tremendísimo 6 11 es el que recuerdan que lo traíamos el otro día ya lo lavaron ya se ve el perro todo 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 te cambian las cosas transformador s escucho para que se ver mañana y allá a un lado de la cajita blanca hay otro transformador hasta el tremendísimo palomo de palombo el mamalán es el mamalán miren ahí ahí se alcanza a ver el el otro transformador la verdad cuando se van no sé y así empieza la mañana en la yarda ahí está el 6 20 el del compa césar ese color tamperrote no acordé de mi compadre el jerry de la cruz saludos hasta tijuana a ratas le tomo una foto a ese troque jerry es el colorcito que a ti te gusta no sé si no sé si se produce bien el cambio red red o red candy como sea y pues ahí está el show esta mañana el transformador son fíjate que estos no están tan grandes como las pasadas hasta van a transformar un poquito más chavalos pero pues vamos a ver qué nos da para el estilo hoy raza que tengan un excelente inicio de semana que les vaya muy bien vamos a echarle una llamada al despachador que nos dice para emprender la huida y tener un reto más les seguimos reportando ok ok es la primera titita que vamos a descargar es una es un box esta es como una lavadora esta muy loca ahi andaba allá arriba atrapado como un chango ahí esta el transgordo que están aventando estamos en una compañía que se llama VH aquí por la Panamerican no acerca el trabajo ahí van el la prensa o o el torno no lo haya modo pero es que es igual pero bueno ya guardamos el equipo ahí esta la lona fea cuando hacemos maniores así tenemos unas lonas bien feas son las lonas de la resia de Nuevo Alegreo y ahi esta el mamalaunch ahi van la pieza vamos a la raza ahorita nos reportamos en corto tenemos seis faltan cinco es temprano espero si acabar va a ser un día pesado pero ya no trabajo gracias a Dios vamos Charlie y nos reportamos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Buenas mañanas. Gracias. A guardar el equipo raza. Ahorita nos vamos a reportar. Vamos a ver que sale el día de hoy. Ahorita nos vamos a reportar. Ahorita nos vamos a ver. Ahorita nos vamos a reportar. Ahorita nos vamos a reportar. Ahorita nos vamos a reportar. Ahorita nos Ahorita nos vamos a reportar. 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 Pues es domingo raza. Ahorita nos vamos a reportar. Todo trabajo. Ahorita nos vamos a reportar. Ahorita nos llega. El 604C. Esto es para los especializados. Si vean ahí. Tienen el eje que se levanta. Dicen los gabachos El lift axle Y pues aquí en Amorosa Ahí está la perronzonzona Aquí están los camionetas de los escoltas Pero no son escoltas armados Son los escoltas que Que dirigen a los oversize Ahí están las otras dos trocas Y saben que allá atrás Andamos con una grisezona Ahí está la perronzonzonzona Y pues vámonos raza Para la casa Porque aquí es panda Así que Esta semana me sacó trabajar De lunes a domingo Y no me quejo La verdad estoy bien agradecido Porque tenemos trabajo Y fierro Pero sin antes agradecerle raza A todos A toda la gente que se toma el tiempo Por ver los videos Dejan los comentarios No se les olvide suscribirse Este Dejen los comentarios Regánenlos un like Te gustan compartir los videos Compártalos No pasa nada Y pues Por este video va a ser todo Mañana comenzamos un nuevo video Este lo subo hoy mismo Ya lo tengo casi todo editado En el que se llama la maquinota esa Me gustó Esa es el John Deere Ese que está en la visita Ese me gustó No supe cuando llegó Me hubiera estado chidote De moverla Y esta también Pero esta parece que Esta no prende Así que en este video hubo de todo Hubo cargas Descargas Maniobras Un lagarto Mira esa Como una Un contenedor Con ventanas Una casita No se para que sea La verdad Quien sabe Y como lo llevo a lagartos Chasices Rollos De todo un poco De todo un poquito Vamos a ver si se cambió O no se cambió No, no se cambió Échale gana Raza Dios me los bendiga Siempre Feliz fin de semana Los que andan trabajando Dios los bendiga Estamos pendientes Ok Ok O no se cambió O no se cambió Gracias. 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 Gracias.